¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uxla Gutiérrez, ocho municipios del estado, presentan fiestas tradicionales en honor a San Sebastián Mártir y el señor de Esquipulas. Preocupación en miles, en miles de chiapanecos. La caguama podría aumentar de precio. ¡Suscríbete! Dejará el penal de nueva cuenta. Usted sabe que en México todo puede ocurrir. El hecho de que se pueda usted transformar en mujer, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Puede usted llegar a la presidencia de la República. Puede usted ser funcionario. Puede usted escaparse de la cárcel, etcétera. Pues bien, por tercera ocasión, el señor Guzmán Luera, denominado el Chapo, don Joaquín, ha sido detenido. Según, porque eso de que ha sido detenido deja muchas opciones a creer, sobre todo cuando viene de la palabra del mandatario mexicano, don Enrique Peña Nieto. Según él, dice, mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad. La pregunta es, ¿cuál? Pues no pueden saber quién mató a 47, menos que agarren al Chapo Guzmán. Pero bueno, según él, el reconocimiento va para el Gabinete de Seguridad por este importante, dice, por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México. Misión cumplida, luego dice un poco más adelante. Lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Luera ha sido detenido. ¿Quién será otro artista de Televisa? ¿Será el que algún parecido? ¿O quién? La verdad es que, dígame usted, con esto, con la detención del Chapo, Estados Unidos regresará el territorio que le quitó a México. Le mandará dólares para acabar con la pobreza. La URSS dirá, me entrego a Estados Unidos para que Estados Unidos me entregue a México. El dólar costará un centavo. ¿Qué va a pasar con la supuesta detención? Nada, nada. No, es más, déjeme decirle y darle dos puntos. Usted se va a Marqués de Comillas, en la selva Lacandona, a Benemérito de las Américas, y ahí la mortandad, voy a decirlo de esta manera, la mortandad que hay es constante. Todos los días hay muertos, todos los días en esta frontera, no porosa, asquerosa, definitivamente entre México o entre Chiapas y Guatemala, parte incluso ya de Belice. ¿Y qué pasa ahí? Pues simplemente la droga es constante y las calles, no son las calles de Tuxla, no son las calles de San Cristóbal, no son las calles de Chiapas de Corzo, no son las calles de ningún lado. Son señoronas calles, por no decir avenidas, las que están ahí. Las que era el narco. Los narcotraficantes que se encuentran ahí son los que han estado actuando en beneficio de la sociedad. Parecía de hacer, y no estoy a favor del narco, ni Dios lo quiera, ni nunca lo estaría, pero le hace más daño estando adentro que estando afuera este señor Chapuzmán y otros. Que de una u otra manera, lo único que hacen es daño a la salud, para aquellos que así lo consideran y que así lo quieren, pues no todo mundo consume o inhala la cocaína y las piedras y los cristales y esas cosas. Cada quien es decisión. En este caso, pudiera decirse que el único beneficio es a nivel internacional por aquello de la seguridad que pudiera existir para el caso México, dando una garantía, entre comillas, entre comillas, a Estados Unidos que por acá no pasaría ningún, ningún delincuente de esta índole, o en su caso, algún terrorista. Nada más falso, insisto. Así que, como nota, se queda hasta ahí la supuesta detención de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, uno de, incluso, no sé si me ayuda Javier y Alejandra, hubo una marcha, una marcha cuando fue detenido, y le pedían su liberación. Con eso le digo, todo el mundo quiere la detención de Peña Nieto y la liberación del Chapo Guzmán. Así se la pongo de fácil y de sencillo, para que usted corrobore quién es quién en la política y demás. Insisto, usted cree que un hombre que gastó no cien, no ciento cincuenta millones, más, más, para hacer un túnel como este, un trabajo de filigrana, si me lo permite usted decirlo así, sí, de filigrana definitivamente, para poder salir, para poder escapar, callar las voces del interior del penal y demás. ¿Usted cree que puede ser detenido de esta manera? Por favor, a chuparse el dedo y ponérselo por otro lado al señor presidente, don Enrique Peña Nieto. No se lo cree, pero ni los del gabinete, que bastante pendejos, también lo son. Pero bueno, hasta ahí pues decíamos con todo esto. Vámonos a más información, vamos a ir ahora con estas actividades que se han desarrollado. Hubo la reunión estatal de protección civil, donde estuvieron los presidentes municipales, estuvieron funcionarios del gobierno del Estado, ahí estuvo también, ahí se habló de la conciencia de la prevención y que esta da una oportunidad de salvaguardar nuestras vidas. La prevención es vivir, se dijo con toda claridad. Déjeme decirle pues, que en esta actividad que inició a las 11 de la mañana en la Escuela Nacional de Protección Civil, aquí en Tuxtla Gutiérrez, se habló del fortalecimiento de los integrantes del sistema estatal de protección civil, los esquemas de coordinación y colaboración interinstitucional para reducir los riesgos de desastres ocasionados por la presencia de fenómenos naturales o antrópicos, a los que se encuentra expuesta la propia población de Chiapas y sus comunidades en particular y regiones del Estado. Entre los temas presentados, la protección civil en México, pronóstico meteorológico para la temporada de estiaje por efectos del fenómeno del niño intenso, declaratoria estatal de emergencia preventiva con motivo a los efectos del fenómeno del niño intenso y declaratoria estatal preventiva en Rosa y Quema en esta temporada de estiaje, lo que es el 2016. Aquí el llamado va a ser, por supuesto, para usted, que no quemar basura, como lo dice el mando único de la policía y buen gobierno del ayuntamiento Tuxa Gutiérrez. Sí, hasta quemar un montoncito de basura va a afectar enormemente para que tengamos no solamente el fenómeno del calor de los golpes, sino incluso, como ocurrió en la época de Roberto Alvores Guillén, gobernador del Estado de Chiapas, una broma intensa en la capital que produjo, como consecuencia, vaya conjuntivitis en una gran cantidad de personas de la ciudad, entre ellos menores de edad, jóvenes y sobre todo adultos mayores. Por eso, se tiene que trabajar por este problema de la quema rosa y tumba, añado yo, en este caso, donde la gente sigue siendo inconsciente y le viene valiendo madre y sigue tirando árboles como si se tratara de jugar a algún invento hecho por ellos mismos para destruir a la naturaleza. También se habló de la Declaratoria Estatal de Emergencia Preventiva con motivo a los efectos del niño. No obstante, lo anterior, la presentación y avances de la estrategia Chiapas para la reducción de riesgos de desastres, presentación del plan escolar para la reducción de riesgos y desastres en Chiapas, se habló de los sismos, las reglas de operación del Fondo Municipal de Protección Civil. Ahí, en este marco, se desarrolló ahí la escuela, pues, no solamente ayer y hoy, sino que ha dado una continuidad a todo ello, donde estuvo presente funcionarios del estado vecino de Oaxaca, participaron también de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con personal de la Secretaría de Protección Civil Chiapas y el sector educativo. Y es que ahí, ahí es donde se tiene que trabajar. No es con nosotros los viejos. Dice un dicho y no me dejarán mentir ustedes si tienen ustedes más de 40 años. Decían los padres y los abuelos, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y efectivamente, nosotros ya no vamos a entender. Aunque tengan la razón, nosotros ya no entendemos. Ya estamos mal acostumbrados. Somos peor que el gobierno a veces. Y bueno, pues hay que iniciar con una educación certera. ¿En dónde? Con los jóvenes. Antes con los niños, por supuesto. En este sentido, déjeme decirle que Protección Civil llevó a cabo estas actividades ayer y hoy que han concluido satisfactoriamente. Así lo quiero decir porque ha traído como consecuencia una experiencia positiva. Pero esa experiencia ha llevado y ha traído al mismo tiempo un beneficio social. Protección Civil aseguró que a pesar de que habrá quema, tumba y rosa, esto será de manera diferente. Escuchemos, pues parte de lo que ahí se citaba en esta reunión. se constituye del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, lo que se conoce como el fondo 4 del ramo 33, son recursos que provienen de las solicitaciones federales y se destina cuando menos un 5% de este fondo a cada uno de los 122 municipios, en suma, en el estado de Chiapas, son al menos 122 millones de pesos dedicados a la protección civil municipal. más el fondo estatal de protección civil, que son cerca de 200 millones de pesos, que a lo largo del año se distribuye para cuatro componentes de acuerdo a reglas de operación para la adquisición de ayuda humanitaria, es decir, hay que estar preparados con despensas, cobertores, con somentas, etcétera, lo que se utiliza para apoyar a la población en la situación de emergencia, para el equipamiento, para los uniformes, para los vehículos, para las ambulancias, para los equipos que se utilizan en la protección civil, como motosierras, como equipos de primeros auxilio, también para la capacitación y el pago del sueldo de personal que se dedica a la protección civil municipal. Algunas obras pequeñas a nivel municipal llamamos obras de mitigación de riesgos como desazones, de tratamientos, de total son sumando cerca de 322 millones de pesos en toda la utilidad. ¿Cómo ejercen los presidentes municipales por desconocimiento o por qué razón y demás? Bueno, lo ejercen, lo han ejercido, se compran equipos y lo que hemos observado lamentablemente y en eso ya el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado hace un paráctico compran vehículos para protección civil pero luego se le asignan a otras áreas del ayuntamiento como obras públicas como, no sé, otras áreas del ayuntamiento distintas a la protección civil que también son importantes, no lo niego, pero dado el enfoque de la protección civil y la prioridad que el gobernador me ha dado que estamos haciendo esfuerzos para garantizar que se usa el peor para lo que se compra. Un secretario de la tortura de estiaje sigue presente, ¿no? ¿Se han presentado incendios? Sí, tenemos presente el fenómeno del niño intenso así está catalogado a nivel mundial. Para Chiapas el fenómeno del niño intenso significa poca lluvia, el año pasado tuvimos poca lluvia, hay mucho material combustible, mucho pasto seco, muchos arbustos, están dadas las comisiones para que la temporada de abril, mayo, se pudieran generar incendios de gran magnitud. Queremos trabajar de manera coordinada para evitar que se generen incendios forestales y también incendios urbanos. En el caso de que se genere un incendio tenemos la capacidad de combatirlos rápidamente. Cuando un incendio es pequeño se compote fácilmente. Cuando lo dejamos crecer cuando lo dejamos crecer pues obviamente viene este fenómeno lamentablemente y ahí está la situación de querer mejorar las cosas, es decir, irlo a pagar de manera rápida, pero pues esto se complica. Déjeme decirle que en este mismo contexto de la protección civil se buscará cuando empiece la quema, la tumba, la rosa, pues ya. Ya antes era en febrero, de hecho antes era a finales de febrero, principios de marzo, por la temporada. Hoy los campesinos por desgracia les ha valido y lo han hecho ya no solamente en este mes de enero e incluso hay quienes lo hacen ya desde mediados de diciembre con una intención, no sé, creo que demasiada negativa, ha sido demasiado nefasto y lo único que el gobierno dice es pues los vamos a meter a la cárcel, ni los meten, ni pasa absolutamente nada y al final de cuentas creo que la cárcel sería hasta ineficiente sin razón de ser puesto que el arbolado ya fue afectado, la tierra ha sido quemada y ahí tiene usted todos estos fenómenos que se citan. Hoy le hablamos, hoy se habla del fenómeno del niño que el fenómeno de la niña y dónde quedó aquello que es lo real que es la capa de ozono, aquel hueco que era un perdón usted la expresión y eso lo escuché si quiere usted de manera graciosa y hasta vulgar pero eran decían los que los que saben los conocedores en la materia y que tuve la oportunidad de platicar con alguno de ellos de manera chusca insisto pero grosera decían que era el jonís del planeta tierra ese ese orificio del de los de ozono pero que podía convertirse en una especie de ombligo y quién sabe qué otra cosa porque iba a crecer y hoy nadie habla de eso y no porque se haya cerrado lo que pasa es que le han cambiado de nombre le llaman fenómeno del niño fenómeno de la niña y una sarta de tonterías más para que usted no se preocupe de lo que realmente está pasando pues bien vamos a cambiar de tema vamos al ayuntamiento rápidamente en este momento así que vámonos pues no sé si tengo a la línea a ver ya rápidamente los tengo aquí creo que es no sé si es Carlita o es Ana Ana Laura vamos con ellos adelante hola qué tal muy buenas tardes informo que un 95% de avance físico lleva a la construcción del polideportivo de Tuxla Gutiérrez así lo señaló el presidente municipal Fernando Castellanos Cali Mayor luego de realizar un recorrido de supervisión de los trabajos de esta obra en favor del desarrollo e impulso al deporte en la capital chapaneca cuya inversión fue una mezcla de recursos entre los órdenes federal municipal y la iniciativa privada el malatario precisó que este espacio contará con la capacidad para brindar servicio a un mínimo de 650 usuarios de manera simultánea lo cual detonará el oriente de la ciudad señaló también que el próximo mes de febrero estará abierto al público en general y se encuentra ubicado en la 16 oriente entre el boulevard Ángel Albino Corzo y Primera Norte finalmente dio a conocer que como parte de este proyecto se ha contemplado otorgar unas 300 becas a deportistas de bajos recursos para que puedan disfrutar de este nuevo espacio que está próximo a abrir sus puertas a los suxtlecos es la información muy buenas tardes buenas tardes a ti Ana ahora si sabemos que era Ana perdón porque estamos aquí por el celular cambiando los esquemas mientras estamos mejorando para usted por supuesto déjeme informarle que de acuerdo a la encuesta mensual de opinión empresarial las cifras durante este periodo durante lo que fue el fin de año 2015 diciembre me estoy refiriendo pues no cree usted que las cosas han sido positivas para Chiapas por el contrario a veces uno se pregunta qué está pasando con el gobierno de Manuel Velasco si es un gobierno que realmente tiene la intención de trabajar o de llevarse el dinero de acabar con el pueblo de Chiapas no lo sé eso solamente lo saben ellos pero no se entiende de acuerdo con la encuesta nacional de opinión empresarial cifras durante diciembre de 2015 relatan ellos de que no ha habido el suficiente crecimiento el Banco de México da a conocer el indicador de pedidos manufactureros del último mes del 2015 diciembre pues en ese sentido en diciembre el IPM se colocó en 51.7% con cifras desalentadoras lo que presentó un descenso mensual de puntos 0.37 puntos con dicho resultado ese indicador acumula 76 meses consecutivos ubicándose por encima del umbral de referencia de los 50 puntos no solamente es Chiapas es todo el país por supuesto y hoy nos quieren tapar el ojo o la boca con una supuesta captura de alguien que se les fuga como si fuera un gas humano un pedo para acabar pronto y quieren decirnos que nos ha ido bien con la captura que felicidades a un gabinete porque no preocuparse por realmente lo que vive el país como es la pobreza como es la hambruna como son las necesidades de los discapacitados de los niños que futuro les están dejando futuro con riquezas para los hijos de los políticos o pseudo políticos porque política ni siquiera la conocen para acabar pronto déjeme decirle que en este contexto que de acuerdo a los datos se dice y se destaca pues que hemos tenido un descenso lamentablemente a nivel nacional la encuesta mensual de opinión empresarial se lleva a cabo mensualmente y tiene como base una muestra de mil cuatrocientos cinco empresas a nivel nacional chiapas por desgracia poco a poco se van muriendo esas empresas entonces que jodido podemos ofrecerle al país ya no le digo al mundo la encuesta incluye con certeza las empresas con mil personas y más para calcular el tamaño de muestras se utilizó la variable del personal ocupado con afijación neyman obteniéndose la muestra de mil cuatrocientos cinco empresas así mismo déjeme decirle que en el contexto se ha mencionado que chiapas por mucho que se le pueda citar en particular chiapas que es donde nosotros nos encontramos poco pero muy pocas garantías tienen de poder tener un crecimiento a peor de las gracias si usted pensaba que en algún momento podíamos salir adelante pues lese usted por enterado no vamos a tener absolutamente absolutamente nada bueno vamos a más información rápidamente también déjeme informarle a usted que algo que ya lo había citado el año pasado Juan Carlos Calimayor Franco titular de el Coneculta aquí en este espacio fue en el mes de octubre cuando él citó la escena de principios de octubre donde él citó que se iba a trabajar lo dijo allá en Chepa de Corzo para nosotros se iba a trabajar en varios robos la recuperación de espacios culturales y en el caso de Tuxla habló en ese instante de lo que es el centro cultural o el centro social Francisco y Madero que está ubicado aquí en la capital en la segunda oriente entre la primera y segunda norte esto que se había convertido en una cueva de malivientes también en un refugio porque no puede ser cueva para ellos en un refugio de por dioseros y la verdad es que usted nomás pasaba y se sentía prefería usted pasar mil veces o quedarse horas en el Sabinal y no pasar frente a este centro social Francisco y Madero porque el olor a mierda era increíble era espantoso pues bien entraron entró ahí Juan Carlos Calimayor Franco hoy estuvo también el presidente municipal Fernando Castillanos y suelro obredo senador del partido del Sol Azteca hoy se conoce que habrá una inversión tanto del ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez una partecita chiquita del gobierno del estado no sé por qué y una parte importante también que se destinará logrado por suelro obredo tal como lo hizo con la casa ¿cómo le llaman la casa que está ahí frente a Bancomer y el edificio Maciel Javier? Casa de la Cultura o ¿cómo le llaman aquí? cuando es el Museo de la Ciudad así se conoce como el Museo de la Ciudad como el Museo de la Ciudad que dicho sea de paso él dijo suelro obredo que el 15 de diciembre iba a ser inaugurado o reinaurado estamos ya casi el 15 de diciembre en mayo bueno peor para la desgracia pues de ahí desde mayo viene hasta el 15 de diciembre como última fecha ya estamos casi casi a 15 de diciembre de enero a una semana de ello y el bendito inmueble no se inaugura ¿por qué? no lo sabemos tampoco suelro obredo ha dicho hasta boca es mía lo que sí es cierto ¿a que no tiene tiempo el señor? bueno pues no sé si no puede él no importa no necesita estar ni suelro obredo ni nadie que abran las puertas el inmueble es de la ciudad no de ningún funcionario no son dueños del capital me refiero no con la ciudad sino capital cultural que tiene la ciudad o cualquier otra otro municipio lo que sí tienen obligación es de invertirle efectivamente para que este centro social sea convertido como lo dijo Juan Carlos Calimayor Franco en su momento en que será convertido en un espacio para todos aquellos que tienen esa vocación cultural artística le voy a citar uno de ejemplo nada más hay personas que poco conocidos pero que tocan de una forma maravillosa la marimba el saxofón el violín y cualquier otro instrumento incluso el arpa pero no desconocemos hay quienes hacen maravillas con las manos hacen ¿cómo se llaman? que hacen piruetas ¿cómo se le llama? malabares gracias Javier pero pero que son que se doblan con torsionistas y demás y que están en Tuxla bueno ese espacio va a ser para ellos para que la sociedad pueda acudir este punto el centro social Francisco Madero sirvió para muchas cosas desde las escuelas que hacían sus graduaciones al interior se presentaban políticos también estaba estudiantinas artistas de UF Amparo Montes ahí se presentó Amparo Montes ahí se presentó entre muchos más pues bien después se quedó solamente como acción cívica que es la que ordena los eventos cívicos del gobierno del estado y también servía para guardar instrumentos de la de la banda de música de lo que era acción cívica que hoy no sé si sigue existiendo o no si ya no existe lo acabó Manuel Velasco o el secretario de gobierno que es más que Manuel Velasco don Juan Carlos Dómez Aranda porque es el que le correspondía o estaba asignada esta banda a ellos habrá que ver si existe le vamos a echar una vueltecita en algún evento si es que siguen haciendo eventos si no está pues a preguntarle a don Juan Carlos Dómez Aranda que por qué se está robando el sueldo de los trabajadores de los músicos que son maestros y por qué se lo está robando y llevándolo a dónde a su casa o para quién y no le estoy mintiendo que me lo explique porque es una obligación declarar qué se hace con el dinero del pueblo bueno en más información también déjenme decirle Eduardo Ramírez Aguilar a través de su cuenta de Facebook dice felicito al gobierno de la república dando mi más amplio reconocimiento también al gabinete de seguridad y al gran trabajo de inteligencia desplegado por el secretario de gobernación y el ángel Sorio Chón por la recaptura así es correcto recaptura del capo Joaquín el chapo Guzmán es una muestra de que en este país somos más los buenos y que jamás el mal triunfará sobre el bien prueba de ello es que vivimos en un estado de derecho somos un país de instituciones y las instituciones se respetan las series televisivas en auge que comercializan haciendo pasar a las autoridades como sumisas y coaccionadas totalmente por el crimen no son más que una quimera comercial no se puede ponderar el éxito obtenido por medio de la delincuencia el éxito no está ahí ni para los niños ni para los jóvenes de este país el éxito radica en el trabajo constante y en el esfuerzo en la búsqueda determinada de nuestros objetivos particulares en armonía de nuestra sociedad es tiempo de destacar al hombre trabajador y de encerrar a los estereotipos de rivales transgresores que solo le hacen daño a México dijo pues Eduardo Ramírez a ir a través de su cuenta en Facebook y que ya ha sido compartido 27 veces hasta este hasta este momento y bueno pues sí entonces no lo digo por Eduardo lo digo por Osolio Chan lo digo por el secretario de seguridad lo digo por el propio el propio presidente de la república por ese gabinete de seguridad y también por el titular de la función pública retomando las palabras del presidente del congreso es cierto somos más los buenos mucho más es cierto y que ojalá que si como dice él y que jamás el mal triunfará sobre el bien solo estaríamos en espera ya si se capturó a el chapo la pregunta es y perdón perdón que yo lo involucre pero y aquí era la detención de Samuel Toledo Córdoba Toledo de Juan Sabines Guerrero de Yacir Vázquez Hernández y de muchos más que hicieron lo que se les vino en gana para el caso para el caso particular y dejar una porquería esta capital y otros municipios y aquí era la detención de los expresidentes municipales que saquearon literalmente a este estado en sus respectivos municipios que de igual manera créanme son delincuentes no importa si vendieron o no vendieron drogas si traspasaron o no si fueron parte o con pinches del tránsito de legales y de armas son delincuentes y como tal hay que tratarlos esperemos que en Chiapas también se le haga justicia en contra de estos verdaderos bandidos enemigos como dice Eduardo Ramírez Aguilar que son la gente del mal pero que somos muchos más los buenos solo se espera pues que se cumpla bien por don Eduardo pero sería más bien por el gobierno federal que tuve y que detenga a esta bola de sátrapas exfuncionarios y exgobier gente que estuvo en el gobierno haciendo tanto daño y que tanta gente está en la cárcel incluso por desgracia y gracias a todos ellos bueno vámonos con más información tenemos nacional Javier o internacional vamos con información que nacional adelante corte informativo nacional el reporte meridiano el empresario ganadero Federico Figueroa aseguró que la Procuraduría General de la República no tiene elementos en su contra por lo que ayer jueves acudió a las instalaciones de dicho órgano en calidad de testigo luego de que el gobernador de Morelos Graco Ramírez lo vinculó con el narcotráfico no yo ayer eso les pregunté en la PGR si existía algo en mi contra y me dijeron que no me dijeron el señalamiento que había y me enseñaron fotos del periódico dijo el hermano del fallecido cantante Joan Sebastián según Graco Ramírez el ganadero aconsejado al exxupolista ya que su grupo político se opone a la aplicación del mando único supuestamente por petición del crimen organizado Federico Figueroa acompañado de su abogado ingresó a la sede de la subcurcuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada Ciedo a las 18.30 para rendir su declaración ministerial durante 4 horas México está verdaderamente de fiesta por la visita del Papa Francisco pues se vive un gran momento de oración y expectación aseguró el integrante del Consejo Pontificio para la Familia José Guillermo Gutiérrez Fernández en una entrevista para Radio Vaticano y reproducida por la Conferencia Episcopal Mexicana el sacerdote del Arquidiócesis de México habló sobre la importancia de este acontecimiento frente a los problemas sociales como la pobreza y la migración en el país una gran fiesta un gran momento de oración y de expectación creo que por primera vez incluso en la sociedad civil que tradicionalmente el gobierno era un poco laicista más que laico encontramos que ahora hay una grande colaboración de parte de diferentes niveles del gobierno para hacer que esta visita sea un éxito expuso el secretario general del sindicato único de trabajadores de la música del Distrito Federal Víctor Guzmán aseguró que el sucesor de Joaquín Gamboa Pascoy al frente de la Federación de Trabajadores Mexicanos CTM deberá tener la capacidad de negociación y conciliación en entrevista en las exequias de Gamboa Pascoy quien falleció la víspera el representante sindical de los músicos afirmó que quien va a dirigir la central obrera emanará del equipo del delfinado dirigente tras lamentar el necesito del líder sindical señaló que la CTM aún enfrenta muchos retos sabemos la situación económica en el país es muy complicada hay que tener y llegar a niveles de conciliación negociación y apoyo del gobierno y el gran equipo que formó don Joaquín da la continuidad del gran proyecto que siempre llevó en memoria a él debemos de continuar así expresó vamos a más información rápidamente déjeme déjeme informarle a usted que con respecto al magisterio este inició por lo que tenía programado ha habido ya marchas en algunos puntos con motivo del aniversario vamos a llamarlo así de otro mes referente dice pues que cuando fue el 8 de cuando fue la muerte del maestro Javier Alejandra ayúdeme en diciembre el 8 de diciembre bueno entonces a un mes de la muerte de este maestro que fue atropellado por el camión y quedó pues eso aplastado bajo las llantas y después su deceso hoy en algunos puntos en algunos puntos no hubo clases a pesar de que ahí aparece ellos dicen que van a festejarlo perdón van a festejar no eso es una tontería de mi parte van a recordarlo gracias van a recordarlo cada 8 entonces estamos hablando de que 1 millón 311 mil alumnos si bien es cierto que se reincorporaron los trabajadores de la CINTE o sea de la coordinadora no permitieron en algunos puntos ayer y hoy ingresar a clases los maestros dejaron de acudir a las aulas para impedir en otros puntos que hubiera también clases por ejemplo de la propia sección 7 como de la sección 40 los maestros y padres de familia han colocado pancartas para decirle a los de la sección 7 del CINTE que los dejen trabajar en tanto que el otro grupo dijo que no lo van a permitir y que le hagan como quieran que los que mandan son ellos el secretario de educación Ricardo Aguilar Gordillo dio a conocer que los docentes si se les impide entrar a sus centros de trabajo vamos a sus escuelas se van a iniciar actas administrativas contra las responsables y si acaso alguna medida de agresión y física se presenta van a acudir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de tal suerte que se intervenga a petición de los agraviados pero es correcta la apreciación de Ricardo Aguilar el problema es como lo va a hacer si el mismo el mismo está financiando las marchas los bloqueos y demás entonces como puede tener un doble lenguaje este señor tristemente es lo que ocurre es uno de los enemigos del gobernador si es que el gobernador está hablando de una de un gobierno real entonces Aguilar Gordillo es uno de los tantos enemigos que tiene el mandatario bueno en otra información déjeme también informarle que a 100 días de administración del DIP municipal del municipio de Mileno Zapata ha realizado diversas acciones con el cual ha tratado de lograr la eficiencia en su municipio y a contribuir en mejorar la calidad de vida a través de los programas que promueven los valores los valores que fortalecen el entorno del municipio según se dijo allá en el DIP del municipio de Miliano Zapata bueno déjenme también decirle que durante dos días de visita por albergues casa hogar colonias marginadas y el hospital de especialidades pediátricas el secretario de seguridad pública y protección ciudadana Jorge Luis ya ven abarca y policías entregaron más de 5 mil regalos a niños y niñas así como a jóvenes en una caravana de patrullas de la policía hicieron este recorrido y buscaron la forma de poder alegrar a la propia población que ahí se encontraba con el ánimo con el ánimo de poder llevar sonrisas a estos jovencitos y a estas jovencitas que también por supuesto requieren de ello así mismo también se se citó que una de las acciones que se tendrán presentes para poder seguir llevando alegría es a través de payasos a través de de mimos y otros que permitan en un momento dado llevar la alegría pero al mismo tiempo inmerso meterlo ahí y qué bueno que lo dice la secretaría y qué bueno que lo va a hacer además va a promover que vaya la instrucción de eso de valores van a buscar de que se conozca la ley de manera en particular para que los niños vayan entendiendo de qué se trata todo esto así que enhorabuena y se dijo que en la carrera en la carretera en la carretera el suministro en a ver cómo está eso cabe hacer mención dice que al salir del nosocomio fueron entregados más regalos a infantes que se encontraban en pasillos y salas de espera finalmente en la carretera al sumidero en camino de terracería donde se ubica la localidad tierra colorada patrulleros de la secretaría entregaron cientos de juguetes a los habitantes de ese lugar que por cierto y esto es un buen dato donde el 78.39% de los adultos habla alguna lengua indígena durante el recorrido también fueron entregados regalos a niños trabajadores de semáforos y diversos que fueron encontrados en la propia calle vamos a ver información internacional y vamos a tocar este tema también del plan de gobierno municipal aquí en Tuxla Gutiérrez usted debe escuchar qué es lo que viene para todos quienes vivimos o transitamos por la ciudad adelante vamos con información internacional Javier el presidente Barack Obama pidió a los estadounidenses que presionen a sus líderes para que encaren las mentiras del cabildeo de la industria de armas y se ha opuesto a cualquier limitación a la venta de sus productos pese al gran daño que causan en un editorial publicado este viernes en el diario New York Times Obama afirmó que los estadounidenses deben de tener líderes los inexistentemente valientes para enfrentar a la industria de armas además de que deben de existir representantes que actúen para proteger a los ciudadanos en ese sentido Obama dijo que él no apoyaría a ningún candidato presidencial ni siquiera de su propio partido sin muy impulsar una reforma al uso de armas pidió hacer lo mismo a fin de presionar a los líderes que respalden regulaciones apoyadas por el 90% de los ciudadanos la unión europea llamó a la atención por la dramática situación humanitaria en Siria donde la población de ciudades sitiadas llevan meses sin tener acceso a la comida o cuidados médicos el acceso humanitario debe ser garantizado sin condiciones para que las organizaciones humanitarias puedan repartir asistencia vital como alimentos y medicamentos a las personas necesitadas defendió en un comunicado la jefa de la diplomacia europea Federica Monguel en ese sentido saludo a la decisión del gobierno de Damasco de autorizar el acceso de convois humanitarios a la ciudad de Madaya aislada desde julio pasado el estado islámico ha dirigido nuevas amenazas contra fieles en los balcanes a través de un video repetido por medios serbios y goznios en el que se asegura que en esa región es un nuevo frente contra la Europa cristiana envenenar a los fieles matarlos minar sus coches casas es uno de los mensajes del video de propaganda titulado el honor que está en el yihad en el video aparece también varios combatientes procedentes de Bosnia y Herzegovina Kosovo y Albania derrocar al gobierno traidor de Bosnia y Herzegovina crear un califato en los Balcanes y conquistar la Europa cristiana asegura el terrorista en el video que quiere hacer volver a las buenas o por la fuerza a la recta vía de Alá a los musulmanes que en su fe se han extraviado bien tengo ya en nuestras manos aquí la revista primer plano habla de la fiesta grande así se le denomina a la de Chiapa de Corzo aparece en portada por supuesto para chicos testopanecas y una de ellas se me hace conocida como que si es de Chiapa de Corzo las otras dos chicas no las ubico de los parachicos con su máscara entonces no sabemos quiénes son nos habla la directora general Ciclali Hernández deseando feliz año nuevo a todos los amigos lectores es en la la editorial aparece también algunas dentro del contenido las actividades propiamente de sociales Silvia Ortega por ejemplo nos habla también de Roberta González al estilo Minnie Mouse así Minnie Mouse también nos habla de Loreta un bautizo para recordar observamos también en el interior Santiago Alvores celebró el estilo de los dinosaurios Sebastián Ortega tuvo una super fiesta dice en la nota Carlos y Mariana realizaron su primera comunión ahí aparecen efectivamente en fin algunos lugares para visitar los 15 años de Marcela Andréita Suar y luego ya viene en el interior la fiesta ahorita se voy a presentar la fiesta grande de Chiapas de Corzo bueno aquí lo aquí lo alcanzó a ver ahí está en la en esta publicidad que tenemos es la fiesta grande de Chiapas de Corzo tradición que aún perdura es cierto muchísimo es como lo pintan déjenme decirle que luego que si la María de Angulo que si su hijo como se llamó el hijo nunca se supo como que fue más invento que otra cosa luego que si era de España entonces como es que pudo traer tanta vaca para comer aquí o de Cuba que está más cerca pero como después decían que era de de Guatemala y que después no que porque era del origen chiapaneca entonces era nicaragüense vaya usted a saber no hay nada real de Doña María de Angulo pero como se le festeja en grande ya en Chiapas de Corzo y no es por ella como se fue creando esta idea de pasar de lo social de lo folclórico a lo religioso bueno también habría que hacer una investigación al respecto Anaíra Velasco regaló sonrisas a niños y niñas habla también de la guinaldo que puede ver en la cuesta de enero y al faro celebró lo grande en fin muchas cosas que puede usted conocer a través de la revista primer plano magazine fiesta grande de Chiapas de Chiapas de Corzo bueno más información también vamos hablando del gobierno se habló de estas actividades últimas que se vienen realizando en el estado de Chiapas por el mandatario entre ellos además de inaugurar el edificio de medidas cautelares aquí en Tuxa Gutiérrez tuvo otras y esto nos los trae nuestra compañera Marisa de los Santos Marisa buenas tardes adelante si eres tan amable al conmemorar el día del policía el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el edificio de la unidad de medidas cautelares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde entregó 70 nuevos vehículos y patrullas más de 2.300 uniformes y becas para 350 cadetes de policía todo ello con una inversión superior a los 90 millones de pesos en ese marco el mandatario chiapaneco reconoció a las mujeres y hombres que conforman los más de 9.600 elementos operativos y administrativos que trabajan con compromiso a lo largo y ancho de la entidad para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias chiapanecas destacó que el tema de la seguridad es prioridad en la agenda de su administración contra de ello es que este año se inicia reforzando con más infraestructura y equipamiento para impulsar la fuerza operativa de las corporaciones que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Blasco Cuello puntualizó que con la implementación del nuevo sistema de seguridad social policial se ofrece una mejor atención médica un sistema de pensiones que protege a los policías jubilados y retirados así como a los hijos y las esposas de quienes han caído y el cumplimiento de su deber para el reporte meridiano Maritza de los Santos gracias Maritza por tu reporte déjenme nada más irnos con el siguiente dato el siguiente dato que nos envía que nos envían y lo agradezco mucho nos dicen que la mala lo voy a leer tal cual la mala repartición del botín producto de la venta de residuos que genera la población tapachulteca provocó la detención de Juan Ramón Macario del Rosario quien apenas hace unos días se jactaba de ser principal financiero del presidente municipal de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán lo cierto es que hablaba a espaldas de Leví quien prácticamente lo entregó después de que se conoció qué tipo de malandro era este fue el mismo presidente pues quien instruyó a su equipo jurídico para que este señor insisto fuera puesto a disposición de las autoridades según la información por los propios funcionarios Juan Ramón Macario aportaba un promedio escuche usted de trescientos cincuenta mil pesos mensuales al ayuntamiento Tapachulteco producto de la venta de qué cree usted de cartón aluminio de llantas recursos que no ingresaban a la tesorería lo cual era recibido por el ex regidor César Ramírez que es uno de los ejecutores se dice de los negocios sucios que se tienen allá en Tapachula presuntamente se dio una fuerte discusión entre César Ramírez y Macario del Rosario lo que provocó la caída del mismo de todo esto se dijo que querían más dinero para que las cosas fueran tranquilas y no pasara lo que tuvo que pasar y que ahora todo el mundo sabe Juan Ramón Macario hizo millonarias aportaciones a campañas políticas ojo a campañas políticas con la afinidad de que se siguiera permitiendo tener el control de los desechos que llegan del que llegan del basurero municipal sin embargo a través del equipo jurídico del actual ayuntamiento revivió una denuncia hecha por activistas defensores de los derechos humanos y Ramón Verdugo Sánchez quien documentó la explotación laboral de los inmigrantes guatemaltecos que trabajaban en el basurero municipal de lo cual el mismo presidente de Tapachula estuvo tuvo que ver según se dice todo lo que ahí se hizo habría que ir entonces con todos ellos para ver cómo se explotaban a los guatemaltecos en particular para andar ahí entre la basura y haciendo millonario a este señor de apellido Macario del Rosario porque no solamente es entregarlo a él ¿quién más está ahí? ¿quiénes más participaron? habría que observarse en ese sentido y en ese contexto bueno también déjenme informarle antes ya de irnos retirando tenemos algo más Javier ahí ¿no? el jueves 7 de enero la comunidad de COSUR dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de posgrado a quienes se les exhortó para ser promotores del cambio el doctor Mario González Espinosa director general de COSUR expresó en su mensaje de bienvenida que el posgrado es una instancia que persigue la formación de nuevos recursos humanos de alta calidad y que el trabajo institucional tiene mucho que aportar a México a través de sus programas de posgrados de calidad expresó que los estudiantes de ECOSUR son una fuerza muy importante en la institución porque realizan actividades de investigación a profundidad como colegas del personal académico de la institución en la resolución de problemas de gran relevancia y pertinencia bueno vamos con la sinopsis mi estimado Javier del péndulo de Chiapas y regresaremos con más notas bueno si es que nos da el tiempo por supuesto bien en la portada encontramos visitan hospital pediátrico casa hogar albergues y colonias marginadas la policía por supuesto adeudan exalcaldes a constructores cifras millonarias lo que decía yo hace un rato ¿por qué no encarcelarlos también a estos? inauguran diplomado para jueces municipales e indígenas asesor de Neftalí del toro a la cárcel por delito de trata lo que ya leíamos ahora redoblaremos nuestro trabajo para que Chiapas siga siendo un estado seguro para vivir para invertir y para visitar dice el gobernador ayuntamiento contra policías dice la columna de quién es quién de Nueva Herrera Morales apenas llevamos ocho días del año y varios municipios han manifestado problemas Ixtapa por ejemplo destapó la corrupción de la actual Edil que cuando fue cuando fue tesorero emitieron un cheque sin fondos ese dinero serviría para obras de agua potable y caldeo y caldeo los ánimos los habitantes tomaron el tramo carretero y amenazaron con agudizar más aún sus protestas de San Cristóbal de las Casas ya hemos hablado ahora el problema en boga es una una presunta corrupción en el Zapán de este municipio ya citado ahora el nuevo problema pues está ahí también en las Margaritas donde un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha desnudado el despido de todos los policías derivado a que en días anteriores amarraron al tesorero municipal y exigieron el pago de un recurso de fin de año el cual se negaba a dar el municipio y así nos podemos ir habla aquí también de Tenejapa según las autoridades están despidiendo a los policías porque nadie pedía repetir cargo en la nueva administración dice la certeza del pastel es el hecho que dentro de los mismos funcionarios se encuentra un pastor evangélico pues que raro de estos y los policías han advertido un posible conflicto político religioso que nadie quiere ver y que no se supone que no pueden estar los pastores en las administraciones municipales o estatal o federal y que jodido para que jodido está entonces la constitución mejor que la quemen y que no se respete nada y que cada quien haga lo que le venga en gana pues aquí nadie en México le decía todo el mundo hace lo que le viene en gana por desgracia ni modos así es México y así seguiremos estando pues ya nos vamos señoras y señores muchísimas gracias por la atención prestada los invitamos para que mañana mañana no verdad hasta el próximo lunes lunes que será lunes 11 de este mes de enero pues estemos muy atentos a lo que ocurre toda esta información información de verdad por supuesto a nombre de Péndelo Radio del Corporativo Péndelo de Chiapas Javier Alejandro y un servidor más mis compañeros que están en la parte de abajo decimos a usted mil gracias por acompañarnos esto fue el revuelve meridiano escúchale de lunes a viernes de una a dos de la tarde a través de www.péndelodechiacas.com .péndelo de rique retengamos por cierto lo que le pasó en cielo de chiapas pero no ya la prendiste no la prendiste no la has prendido no la vas a prender déjale que se seque dicen que en arroz no pero bueno méndela pero no la has prendido ah no ya la he prendido y ponerle en arroz no pues no no la va a prender y apta la va a prender la va a prender y en arroz que sepa y que no hay la va a prender el apoyo Gracias. 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 Gracias.